Bueno, mantenemos al día de hoy los ocho casos confirmados, son los mismos ocho casos que mantenemos desde el día domingo, pero es importante también recalcar que tenemos todavía 31 hisopados, 31 muestras, que todavía no están los resultados, y de los cuales, bueno, esperamos en forma ansiosa esos resultados para saber si se incrementa el número de confirmados. Pero lo cierto es que continuamos con ocho casos confirmados, tenemos hasta el día de la fecha 52 contactos estrechos ya localizados, identificados, de esos tenemos 31 hisopos que están todavía pendientes del resultado, y tenemos en total, contando lo que son contactos de contactos, aproximadamente unas 250 personas, las cuales están cumpliendo aislamiento en su domicilio toda. Diego, ¿qué es un contacto? ¿Podemos definir qué es un contacto estrecho, qué es un contacto de contacto? ¿Y cuál es el riesgo que tendría una persona si se la cruzó, si lo saludó, si conversó con esa persona o no? Bien, perfecto, es muy buena tu pregunta. Lo que debemos saber es que aquí existen tres categorías de personas. Tenemos el primero, la persona A, que sería la persona que tiene ya el diagnóstico confirmado, la persona que es COVID positivo. De ahí, en la búsqueda epidemiológica, nosotros necesitamos conocer quiénes son esos contactos de esa persona confirmada. Esos contactos van a ser los contactos estrechos. ¿Y cuál es la definición de contacto estrecho? Bien, es a aquella persona que estuvo con un caso confirmado a menos de un metro de distancia, que ha compartido algún elemento, como por ejemplo ha compartido un vaso, ha compartido un mate, ha compartido alguna vajilla. A aquella persona que no ha tenido barrijo, que no ha tenido las medidas de seguridad necesarias. A aquella persona que le ha dado un abrazo, que ha dado un beso, que ha estrechado la mano con un caso confirmado. Y a aquella persona que ha estado durante más de 15 minutos, delante de la persona, dentro de la misma habitación, sin ventilación. Esa es la definición de contacto estrecho. Una vez que nosotros localizamos los contactos estrechos de la persona, supongamos que de una persona A nos dice que tiene 10 contactos estrechos. Bien, el paso siguiente es localizar los contactos de estos contactos estrechos. A esos contactos, a esa tercera persona que sería la parte C, es lo que llamamos contactos de contactos. Y rige la misma definición. Es aquella persona que estuvo a menos de un metro de contacto estrecho, compartiendo una irritación, sin ventilación, que compartió elementos, que a lo mejor se tomaron un mate. Esa persona que tuvo más de 15 minutos es el contacto de contacto. ¿Por qué es importante conocer estos tres tipos de personas? Bien, porque el caso confirmado, listo, ya sabemos que es un caso confirmado, que estará haciendo el aislamiento en su casa o en el hospital, le sea necesario. El contacto estrecho sí o sí necesita ser hisopado. Necesito un hisopo, realizarse la técnica de PCR para saber si esa persona está contagiada o no. Sí, el contacto de contacto no necesita un hisopado, sino que es una cuestión epidemiológica. Nosotros los tomamos, los identificamos, sabemos dónde están, les pedimos que hagan un aislamiento por 72 horas, y si en caso de su contacto estrecho dar positivo, ya ellos automáticamente se transforman en contactos estrechos de X o por la también. No sé si me explico. Es una técnica para tener ya vigilada a toda la población, son cuestiones de vigilancia epidemiológica. ¿Y quién determina si una persona, lo hacen ustedes, digo, desde la Subsecretaría de Salud, quién es contacto de contacto? Es decir, sí, vos estuviste 15 minutos hablando con esa persona y te vamos a aislar, vos no, vos te los cruzaste o hablaste con barbijo, no es necesario que te aíslemos. ¿Ustedes van determinando qué persona sí y qué no? Exacto, eso lo hacemos con la ayuda de la persona, de la persona involucrada. Nosotros hablamos con la persona, le preguntamos cuáles fueron sus contactos en los últimos días, a veces la búsqueda se remite a 10 días atrás, o sea, imagínate la cantidad de personas que se busca. Le preguntamos qué cantidad de contactos, nombre, apellido, vemos cómo es ese tipo de contactos, y cuando la persona nos da el nombre, nosotros nos comunicamos automáticamente con otra persona. Es decir, es un trabajo que se hace en conjunto con lo que es el área de epidemiología de la Subsecretaría de Salud de la Municipalidad de Jesús María, en conjunto con el área de epidemiología del Hospital Vicentáguro, y en conjunto también con el área de defensa civil de la Municipalidad de Jesús María. También se trabaja de forma articulada con todos los municipios, porque estamos, imagínate que vivimos en un conglomerado, entonces las personas que viven en Colonia de Carucha trabajan en Jesús María, o viceversa, entonces necesitamos articular todo el tiempo con los municipios también. Por eso es que hay más de 250 personas aisladas. Es por eso que hay más de 250 personas aisladas, contando los contactos de contactos. Claro. A medida que un contacto estrecho recibimos el hisopado negativo, automáticamente ya se caen esos contactos de contactos, ya quedan liberados, por así decirlo, ya se le da el alta, digamos, ¿verdad? Sí. Que puede pasar, a ver, Diego, vos estás planteando cuestiones laborales, y seguramente que hay muchos casos de compañeros de trabajo, compañeros de cuadrilla, si es que trabajan en, no sé, en alguna gran empresa o institución o organización, pero también se puede dar, y supongo que también ha ocurrido acá, por no respetar el protocolo, por, a ver, compartir un mate cuando sabemos que no lo podemos hacer, compartir un vaso, estar en una reunión, en un asado, en una juntada, con personas de varios hogares, cuando sabemos que no se puede hacer. ¿Han encontrado casos de esos? Sí, por supuesto. De hecho, si miramos el vaso medio lleno de esto, lo bueno es saber que, por lo menos en Jesús María, tenemos un solo nexo epidemiológico, sabemos que está identificado ese nexo, y el nexo es en las reuniones sociales. A ver, la mayoría de las personas que tenemos confirmadas, y los contactos estrichos, no están en vigilancia por el hecho de haber hecho una fila en una farmacia, o fila en un supermercado, o por lo menos no tenemos el riesgo de haber estado comiendo en un lugar, sino que son todas reuniones sociales en viviendas, donde prácticamente no hay una vigilancia, ¿no es cierto? Eso es lo bueno de tener en otros sitios la vigilancia, donde yo sé que no me puedo sacar el barrijo ni acercarme, porque la persona que está al lado mío me va a mirar y me va a decir, che, vos no podés hacer eso. Entonces, estando en vivienda donde no hay vigilancia, donde no hay una heterocrítica, seguramente las cosas no se hacen como deben ser. Pero déjame aclarar esto, porque solamente la gente que está escuchando está pensando, ¿cómo sé yo si soy contacto de contacto y quién me avisa? Claro, eso te iba a preguntar también, porque hay gente que dice, bueno, queremos saber, no quién es, pero sí dónde estuvo, para saber si somos personas en riesgo. Pero eso es un trabajo que hacen ustedes y ustedes van avisando. Es un trabajo que hace, exacto, en conjunto a la Municipalidad con la Epidemiología del Hospital y Defensa Civil, cuando nosotros nos contactamos con la persona, nos brinda los datos de su contacto y la Municipalidad se contacta con ellos, ¿sí? Ahora, si hay una persona que sabe que estuvo en contacto estrecho tomando mate con alguien que está en un caso confirmado, lo ideal es que esa persona se comunique con la Municipalidad, con el Defensa Civil para darnos sus datos, porque a veces suele suceder, imagínate que uno habla con una persona y la persona empieza a pasarnos todos los contactos que estuvo desde diez días atrás, y es probable que se le pase a una persona. Puede pasar eso también porque la persona está nerviosa, porque a lo mejor no entiende muy, es una situación que le llegó de golpe, entonces puede olvidarse el nombre de una persona. Entonces la importancia de que si alguien conoce algún dato, de haber estado en contacto con un contacto estrecho, se comunique con la Municipalidad. Nosotros, por supuesto, estamos haciendo vigilancia 24 horas. Pero la metodología es así, la Municipalidad se comunica con el contacto para darle consejería, avisarle del aislamiento y los pasos a seguir. Te doy otro ejemplo, Diego, porque también, a ver, de las personas contagiadas puede pasar, no sé si es este caso, porque no los conocemos, o no nos han informado los nombres, pero, a ver, acá hay gente que también se la vincula, se la relaciona con algún comercio. Entonces hay gente que dice, bueno, pero mirá, si yo fui a tal comercio donde hay un caso o hay una sospecha de caso, a ver, me parece que mientras se use barbejo y se respete distanciamiento, si vos fuiste a un comercio, no debería haber ningún riesgo, o un riesgo mínimo. No, no, es por eso que esto es participación de todo, tenemos que llegar a la parte de todo, tanto en este caso que vos ponés del comercio, en particular del cliente que va, que debe ir con barrijo, que si una persona está enferma, ¿no?, debería acudir, debería quedarse en su casa, del distanciamiento social entre persona y persona, y también el comerciante, quien, entre persona y cliente, y cliente, perdón, debería, el mostrador, por ejemplo, limpiarlo con alcohol, debería tener sus lugares bien ventilados, esto pasa también, por ejemplo, en restaurantes, bares, debería tener lugares ventilados, digo, es, en esto estamos todos, ¿no?, ¿cierto?, necesitamos el compromiso de todo, de todas las partes. Diego, de los ocho contagiados, ¿todos están asintomáticos? De los ocho contagiados, el 50% están sintomáticos, tienen síntomas, tienen síntomas, de hecho, estas personas han llegado al sistema de salud justamente por sus síntomas, es aquí donde se hace el diagnóstico, y el otro 50% restante está asintomático. Pero todos están en aislamiento dentro de su domicilio. Hay una persona que permanece internada en el hospital, en el hospital, en el centro de Agüero, pero con buena evolución, a los fines de estar en observación. Pero sí, de todos los pacientes, nosotros llevamos un monitoreo diario de todos ellos, llamándolos, y bueno, ante la presencia de síntomas, por supuesto, lo derivamos a nosocomio. Pero están, por las últimas informaciones que tenemos, estarían todos en buen estado. Y de los 31 hisopados que faltan, ¿también los están monitoreando? ¿Hay alguno que esté presentando síntomas? Sí, lo estamos monitoreando. Hay un número mínimo que tiene algún tipo de síntomas. En esto es importante también aclarar algo. Uno por ahí asocia COVID con fiebre, y la verdad que no es sinónimo de la fiebre, no es sinónimo de COVID, ni mucho menos al revés. Está visto que de todos los pacientes con fiebre de COVID, solamente 3 de cada 10 han presentado fiebre, o 4 de cada 10. Entonces, un síntoma leve, a veces como es un dolor de cabeza, una tos seca, diarrea, ya es un síntoma de COVID. Y hay algunos pacientes que sí que están presentando algunos síntomas leves, que están, por supuesto, en vigilancia, pero la gran mayoría están asintomáticos. Bien. Brevemente, entonces, ¿es inminente que entre la tarde de hoy y la noche de hoy lleguen los resultados? Estamos esperando los resultados, sí. Ya no nos pasó ninguno, pero sí es inminente que sigan llegando resultados. Déjame decir con algo estos resultados, que es algo muy importante también que ha traído por ahí un poquito de concierto en la gente, que la información de los casos positivos siempre la vamos a dar desde el área de la municipalidad, desde lo que son los medios oficiales, y es la intención del señor Intendente Luis Picar de comunicar todos los resultados todos los días. Esto viene en base a que seguramente se puede llegar a leer el boletín epidemiológico de prensa, mejor dicho, de Córdoba, que siempre viene con casos desfasados. Exacto. Como por un ejemplo, ayer no tuvo ningún caso, pero en el boletín vino, se informó que había dos casos. Bueno, esos casos vienen desfasados, esos casos vienen desfasados, seguramente será por la saturación que tienen de trabajo en el área también de prensa, o la verdad no saldría bien, pero es importante que la población sepa que la fuente oficial, los datos a tiempo, lo estamos dando desde las redes y desde el área de prensa, de comunicación de la municipalidad de Jardín Mares. Y que el gobierno de Córdoba carga esos datos quizás con 24 o 48 horas de retraso, a lo que lo informó el municipio. Probablemente a veces un poco más. Otra cosa que también estamos haciendo, además del soparo, estamos realizando test rápido, el señor intendente gestionó la llegada de 200 test rápidos, lo cual lo estamos haciendo ya en persona, se hemos hecho 30 en total, y bueno, estamos continuando con lo mismo.